La cámara se aprendió, ya aprendió, de lo que espera el gato, gilipollas, ¿de quién es el canal? ¡Salude! Hola a todo el mundo, aquí es MaxTerdinLion en una nueva edición, o mejor dicho chicos, en una nueva serie con este pelotudo que yo lo tenía como abandonado. Es que hijo de puta, no se abandonan las mascotas, hijo de puta, que este hijo de que se abandonan las mascotas, ¿ah? X y la puta en el pie. Un disco entero va a estar en el canal de este gatito, y el otro en el mío. El primer disco, que es el de Claire, va a estar en el canal de él, y el de Leon va a tocar el mío. Sí, lo sé, él tenía el Leon en su nombre, no le tocó el disco de Leon, pero es que lo sorteamos. Sí, él no lo ha podido superar. Y vamos a ver a quién le va a tocar Claire B y Leon B, y Leon A, y no, y ¿qué? Piedra, papel o tijera, y decide cualquiera, ¿no? Piedra, papel o tijera. ¡Sí! ¡Al fin! ¡Gané! ¡Coño, gané! ¡Gané! ¡Aleluya! 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 ¡Me va a elegir! Leona. ¿Ve? No, 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 este es el disco de Claire. ¡León B, digo! No, 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 bueno, está bien, está bien, está bien, hijoputa. ¡Cleira! ¿Ya está contento de la gatita? Sí. ¡Listo, voy a ser Claire! No, 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 espera un segundo, voy a... ¿Gati qué? ¡Ay, hijo de...! Bueno, voy a iniciar... De todas maneras, este primer disco toca entero en tu canal, así es que no importa quién inicie, de todas maneras, ¿no? ¡El lector! ¡Un extraño suceso en las afueras de Rikon City! Ajá, continúa. Más tarde se supo que el terrible desastre fue causado por el virus T. Pues Chris, Redfield y el Valentine se encargaron de cerrar el caso. ¡Barry Booster y Rebecca Chambers no cuentan, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La moto que algún día no tendré! No tengo moto. ¡Mira esa moto! ¡Oh, esa moto! ¡Y ese culo! ¡Y ese culo! ¡Y esas telas! ¡Por fin, estoy aquí! Gracias. Oye, pero ¿qué es eso? ¡Ese es! ¡Pero es hermoso ese zombie! ¡No lo viste! ¡Maniato! Ese camión ya sé de quién es y nos va a dar más problemas de lo que creen. Bastantes problemas. Pero alguien va a tener peores problemas en Emmys. Hola, ¿ya hay men aquí? Pues qué ves, pelotude. No digo que tienes un cuchillo. Uh, hello. ¡Cláváselo en la jeta! ¡Cláváselo! Dios mío, eso es mi más horrible que he visto en mi puta vida. La Mibinura Suerte, chico Parse usted, usted señor, usted me le quita tu sombra, ¿tenga una suerte de mierda? Me supera, me supera No, no, no Oh Dios mio, por eso es que no me juz... por eso cuando hay un carro tras puertas abiertas, desconfíe Las cosas no las dan así porque así. Eso como que debió doler un poquito. Tengo trece. Sin cartucho. Gracias. No, no, no. No. Piruja. Sí, está como si le iba a ir al zombie. O sea, yo sé que eres prostituta barata, pero... Mira esa estupidez como camina esta pendeja. Eso, dale. Rico. Olé. ¿Viste cómo me los esquive? Sí. Allá lo que hacía son la cantidad de zombies. Sí, en este juego sí. Quédate ahí después de que nos maten para recoger el arco. Ah, en este tienes un arco. En el otro tienes una escopeta. A ver, ¿qué me...? Oye, ¿sabes? Yo creo que no es buena idea que te hagas ahí. ¿Tú qué dices? ¿Entonces voy por la llave? O peor, cojo la munición. No te puedes devolver después por esto. ¿Quién se va a devolver por Dios? Dios lo haría. Ahora avanzo ahí. En la versión beta él sobrevivía, de hecho. Podía sobrevivir, pero... Bueno, aquí me voy a dejar morder a propósito para tumbarlos. Muérdeme. ¡Un rico! Ay, no, ese no... Eso suena más a gemidos que a un grito de dolor en mí, parece. ¿Viste como es que... Ya, bájate, pendejo. Eso no fue un grito de dolor, eso fue un gemido en las pelotas, pues. Esa día mía, olesa, me recuerda un poquito la estética y la de los 100 en los juegos más recientes. ¿A qué voy a pasar? ¿Cómo hago? Es que esa tipa... No, 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 no corres así los semis. Esa parte del bug yo siempre la odié. ¿Viste el montón de putos que había ahí? Bueno, estamos a dos pasos de cogerla, a ver si no muero. ¡Puta vida! Y desprecio, una bala para eso. ¡Púdrete! ¿Qué te viene? Venga, no, ¿cómo era esa modalidad que me gusta? Tipo 6, sí. ¿Qué es esa automática? Ahí no puedo. Pues muérete, huevo, muérete. Ya desperdició cuántos tiros. 3. 3. Aquí me voy a dejar volver otra vez seguramente. Pues no porque lo quiera. Sino porque eso iba a pasar. Se quedó quieta la desgraciada piruja esta de mierda. Venga, Marta, me senta bien, papi. Rico. Ya, 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 sé que sé por rico, pero ya, poño. 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 Tengo la lengua enredadita. Poño, ni nos da el presupuesto para el coño típico. ¿Ves por qué no se quiere devolver uno ni una mierda? No, no, ¿yo por qué bajé? Vealo, Brad Vickers. Me hagas a todas las balas que tengo en este engendro del demonio. ¡Listo, muchachos, lo matamos! Ustedes creen que estoy jodido, ¿verdad? Pero no, yo soy un peligro con ese cuchillo. Le robé la llave. De hecho, fue porque se me tiró el piso y le corté la cabeza. Es más fácil, ¿no? Me sorprende la suerte que este güeyón puede tener algunas veces. ¡Qué nostalgia! ¡Qué nostalgia! Oye esa estación de policía. ¿Me parece ridículo que hagan una estación de policía extraña? ¿Cómo decirlo? Tan grande y tan tétrica. También de coro. ¡Mervin! Mátalo antes de que se convierta. No lo puedo matar. Espera un momento. ¿Eres el único oficial que queda en el oficicio? ¿Queda en el oficicio? Pero yo le digo más rápido de lo que este maricón habla. Yo sé que te están muriendo, pero te molestaría hablar más rápido. El tiempo es oro. ¡Hijo de puta! ¡Cerró la puerta! ¡No! ¡Las pajas! ¡Eso es! O sea, utilizar... Esa música es genial. Listo. Lástima que aquí no se abran todas las puertas del lugar. Y ha sido muy fácil. Yo por lo menos me acuerdo más o menos todo lo que hay que jugar. De este escenario. Del B, pobrecito de ti. Esa misma asquerosa comisaría al señor Cabo. Poseen cosas diferentes. Memorándum de la policía. Esta carta es para informar a todos sobre el reciente traslado del equipamiento que ha tenido lugar durante la reorganización de la comisaría. La caja fuerte con cerradura de cuatro dígitos ha sido trasladada de la oficina Starse en el segundo piso a la oficina del Este. En el primer piso. El código es 2236. Departamento de Coordinación de Recon City. ¿Podríamos hablarlo por ahí? No, no. Uno puede volver a archivar eso. Eso es lo que ha archivado. La cuestión es que ese cosito está al otro lado donde no me gusta ir porque hay un cojón y medio de zombies. Como no cogí el cosito de flechas, voy a revisar si yo tenía armas aquí. Sé que me van a decir tramposo, pero hombre, igual pocos se van a ver esto. Vale, yo creo que con esto puedo matar al leaker. Ella tiene una ganzúa, el cajón está cerrado. ¿Vas a usar ganzúa? Sí. Una sprite. Eso te será de ayuda. Bastante. Podrías tener arma infinita más novia infinita. Viste lo mismo que yo, ¿verdad? Hay una pica grabada, pica. Vale. ¿Tú qué dices? Lo mato aquí. ¿Y ahora? Mira, para que no me estorbes, pues. Sí. Mira, este cabello es... Se apareció en una ventana. Ese es Juan, ¿no? No, 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 no. Hombre, yo... Ah, no, no, no puedo entrar aquí todavía porque necesito el mechero. Sería estúpido entrar aquí de una vez. Y el mechero con esta suripanta de cuarta, no me acuerdo dónde se consigue. Listo, vamos a abrir la puerta. ¿Ah? Ah, yo ya sé dónde. Maldita zorra. Oh, no. No, aquí hay otras tres plantas. Dos plantas, perdón. ¿Ves que sí están como en una maceta? Mírala, mírala. Aunque es un lugar muy lujurre para colocar una plantita, ¿cierto? Yo solo digo que con planticas verdes, cualquiera hay zombies. ¿Quién sabe que te fumaste antes de venir a Raccoon City? No falta que estemos en menudo GTA matando hoy en la oficina de policías. No falta. Bueno, aquí podemos usar la llave especial. ¿Vas a usar llave especial? Claro, llave especial usada. Aquí voy a dejar el sprite. Y yo voy a usar esta cosa porque debo estar mal. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Bye, bye.